Soy un pinchar presidente en el cielo de Pachat Busco tuerca, discos, tirman, postos, el ajo, os puedo mirar Me quedaron los objetivos, un momento dolor Soy un pinchar presidente, un cielo de Pachat Busco tuerca, discos, tirman, postos de la humanidad Me quedaron los objetivos, un momento dolor Pinta, pintar De esas luces, de San Sebastián Pinta 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 Esa fe De San Sebastián Pinta 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 Pintala, Pintala, San Sebastián, Pintala, aún nos te va a dar, Pintala, 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 Pintala. Pintala, Pintala, Pintala. 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 Pintala, Pintala.